Muy buenas tardes. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán agradece su asistencia a estas Jornadas Académicas de Derechos Político-Electorales. Para dar inicio, presentaremos a las autoridades que nos acompañan en el presidio. En representación del doctor José de Jesús Williams, rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, nos acompaña el maestro Stephen Javier Urbina Rodríguez, coordinador de la unidad de posgrado e investigación de la Facultad de Derecho de esta máxima casa de estudios. Contamos también con la presencia del doctor Luis Armando González Plasencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. La maestra María de Lourdes Rosas Moya, consejera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Maestra Alejandra Pacheco Puente, consejera electoral y presidenta de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral. Licenciado José Antonio Martínez Magaña, consejero electoral e integrante de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral. Maestra María del Mar Trejo Pérez, consejera electoral e integrante de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral. De igual modo, agradecemos la presencia de los consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, maestro Antonio Ignacio Matute González, doctor Jorge Miguel Valladares Sánchez, licenciado Jorge Antonio Vallejo Buenfil, así como del secretario ejecutivo de este instituto, maestro Hidalgo Victoria Maldonado. Muchas gracias. Y también agradecemos la presencia del vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Yucatán, contador Fernando Balmes Pérez. Gracias también por su presencia al doctor Mauricio Merino, profesor investigador del Departamento de Ciencia Política del Centro de Investigación y Docencia Económicas y líder del movimiento Nosotras. A la licenciada Melisa Platt, coordinadora operativa de Futuro. A las autoridades y representantes del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo, del Movimiento Ciudadano y del Partido Nueva Alianza Yucatán, muchas gracias por su presencia. También agradecemos la asistencia de autoridades del Instituto Estatal de Transparencia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. A las alumnas, alumnos de la Maestría Interuniversitaria en Derechos Políticos y Procesos Electorales que se imparten en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, en coordinación con la Universidad Autónoma de Tlaxcala, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Agradecemos a los y las integrantes de la red cívica, público en general, ciudadanía. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Ahora, para dar inicio a este evento, cederemos el uso de la voz al maestro Stephen Urbina Rodríguez, coordinador de la Unidad de Postgrado e Investigación de la Facultad de Derecho de la UADI, en representación del rector de esta máxima casa de estudios. Muy buenas tardes, honorables miembros del presidium que me acompañan, doctor Luis Armando González Plasencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, maestra María de Lourdes Rosas Moya, consejera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, maestra Alejandra Pacheco Puente, consejera electoral y presidenta de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral, licenciado José Antonio Martínez Magaña, consejero electoral e integrante de dicha comisión, y maestra María del Mar Trejo Pérez, consejera electoral e integrante de la misma. consejeros y consejeras electorales, invitados especiales, autoridades y público en general. En nombre del rector de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán, doctor José de Jesús Williams, les doy la más cordial bienvenida a esta su casa, al acto inaugural de estas jornadas académicas de derechos político-electorales que organiza el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Para la universidad, siempre será un honor ser sede de eventos de esta naturaleza, que permite el análisis de temas electorales desde una perspectiva crítica, a fin de construir un conocimiento aplicable en sus distintos ámbitos de desempeño profesional. Vivir en democracia adquiere una responsabilidad permanente que nos lleva a generar ideas, de partir puntos de vista y construir en conjunto nuevas formas de relacionarnos. Jornadas como esta constituyen escenarios ideales para aportar desde diversas visiones en las que la sociedad debe transitar, así como conocer los retos de gobernanza y participación. La comunicación y la tecnología son las herramientas que nos acercan a las problemáticas globales y es desde su uso responsable desde donde también se puede transformar el entorno social y democrático para lograr una solución eficaz de las desventajas sociales. Por ello, los organismos autónomos y las universidades públicas son los espacios llamados a reestructurar a la nueva ciudadanía del siglo XXI, más empática, menos individualista y con visión incluyente. Bienvenida esta iniciativa que como universidad abrazamos con entusiasmo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Ahora le pedimos al doctor Luis Armando González Plasencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Siempre es un placer estar en esta espléndida ciudad de Mérida que siempre nos acoge con tanto cariño y como siempre digo, donde se come además espléndidamente bien. Es además un honor poder compartir la mesa principal con la consejera presidenta del YEPAC, sus colegas, consejeras y consejero, aunque no están en la mesa principal, como si lo estuvieran también las y los consejeros que complementan el pleno de este instituto y por supuesto ser recibidos en este recinto de la Universidad Autónoma de Yucatán por quien ahora representa al señor rector de esta universidad hermana. Yo seré muy breve, simplemente diré que ha sido un gusto poder llegar a este momento en el que estamos más o menos a la mitad de la maestría en derechos políticos y procesos electorales que iniciamos hace, yo creo que a principios de año más o menos, pero que empezamos a planear desde el año anterior un poco como un proyecto que aspiraba a ser piloto de un esfuerzo que puede llegar a ser mucho más grande, del que participamos no solamente el YEPAC, que generosamente ofreció sus instalaciones para que lleváramos adelante esta maestría, sino las universidades autónomas de Baja California Sur, de Querétaro y desde luego la universidad que represento, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en un esquema que para nosotros ha sido muy importante, que es un esquema de trabajo interinstitucional del que forma parte sustantiva la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quiero comentarles que, como en todas las maestrías, a pesar, digamos, de las vicisitudes que se presentan pues todo el tiempo, creo poder decir, sin temor a equivocarme, que el proyecto va encaminado a terminar con mucho éxito. Y tan es así que ha llamado la atención ya de otras universidades que seguramente se unirán a nosotros, que es el caso de la UADI, precisamente, el caso de la Universidad Autónoma de Chihuahua y el caso de la Universidad Autónoma de Guanajuato, con quienes vamos a conjuntar esfuerzos y firmaremos un convenio muy pronto, seguramente en el mes de octubre, para formalizar este esfuerzo y poder llevar esta maestría y muy probablemente un doctorado que nos han pedido ya también en el propio Estado de Tlaxcala en temas de carácter electoral. Nos parece que ha sido una oportunidad muy importante para abrir este posgrado. No nada más a la gente experta, estamos muy contentos de haber recibido ahí a representantes de los partidos políticos, a personas que trabajan en organizaciones de la sociedad civil, a quienes también son compañeras y compañeros del YEPAC y a público en general. El único requisito que les pusimos fue que tuvieran una licenciatura. Incluso recuerdo que entre los alumnos hay ingenieros y hay personas que tienen formaciones muy diversas y que, sin embargo, han encontrado, hemos encontrado, diría, en el tema electoral, asuntos que nos conciernen, sin duda, a todas y a todos. El desafío, por lo tanto, pues no era menor, como ustedes se pueden dar cuenta, y sin embargo, va marchando muy bien. Quiero finalizar agradeciendo mucho al doctor Mauricio Merino, a Melisa también, que van a estar hoy con nosotros, pero también a Jacqueline Peshart y a Pamela San Martín, Ríos y Valles, que van a estar el día de mañana, quienes accedieron a estar presentes en esta jornada. Nuestro interés es que las y los estudiantes de la maestría, así como todos quienes participan, participan, aquí hay también alumnos de la Universidad Marista de Mérida, público en general y gente que nos seguirá en las redes. Nuestro interés era que ustedes tuvieran un contacto directo con la experiencia, no exagero, seguramente, de quienes han formado la democracia en nuestro país, de quienes han hecho parte de la historia y siguen haciendo parte de la historia de los procesos democráticos en México. Así que, aprovechenlos al máximo, pregúntenles, sáquenles jugo, seguramente tendrán muchísimo que decirles. Muchísimas gracias a todos y todas, gracias al YEPAC por esta oportunidad y enhorabuena. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Ahora le pedimos amablemente a la consejera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, maestra María de Lourdes Rosas Moya, nos dirija su mensaje y proceda a la declaratoria inaugural de las Jornadas Académicas de los Derechos Políticos Electorales. Buenas tardes, maestro Stephen Javier Urbina Rodríguez, coordinador de la Unidad de Postgrado de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, doctor Luis Armando González Plasencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, consejeras, consejeros electorales, integrantes de la Comisión Permanente de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral que se encuentran presentes, público que nos acompaña. Muy buenas tardes en el marco del convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, que desde el pasado mes de febrero se imparte con éxito la maestría interuniversitaria de derechos políticos y procesos electorales con la participación de docentes y especialistas de las universidades autónomas de Tlaxcala, de Baja California Sur, de la Universidad de Querétaro, así como de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y como parte del programa de esta maestría y de las actividades de este posgrado, hemos organizado de manera conjunto estas jornadas de derechos políticos electorales, cuyo objetivo es que el alumnado de la maestría, las y los participantes, analicen las temáticas electorales propuestas desde una perspectiva crítica que permita construir un conocimiento aplicable en sus distintos ámbitos de desempeño profesional. Para el público que nos acompaña, que no son integrantes de la maestría, les comento que el alumnado de esta maestría interinstitucional se encuentra personal, funcionarios del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Yucatán, representantes de los partidos políticos y desde luego también ciudadanas, ciudadanos interesados en la temática electoral. Y el principal fin de la maestría y de estas jornadas académicas es elevar el nivel de preparación y profesionalización de todos aquellos que participan o que están interesados en participar en los procesos electorales. Sin duda, qué mejor espacio que la máxima casa de estudios de Yucatán, la Universidad Autónoma de Yucatán, para realizar estas jornadas. Por lo que agradezco en nombre del Instituto todas las facilidades que se nos han otorgado, maestro Stephen Javier Urbina Rodríguez, haga llegar nuestro agradecimiento al rector de la Universidad de Yucatán, al doctor José de Jesús Williams. También quiero agradecer desde luego al doctor Luis Armando González Plasencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, todo el apoyo que desde el primer momento nos ha brindado para hacer realidad esta maestría interuniversitaria. Doctor, estamos muy agradecidos de poder haber materializado finalmente este proyecto tan ambicioso y desde luego que ha sido un éxito y que seguramente se replicará en otras entidades. Hoy tendremos la mesa panel, los retos del sistema electoral mexicano hacia el 2021, partidos políticos o nuevas representaciones. Y mañana en este mismo espacio celebraremos el conversatorio del IFE al INE, la ciudadanización de los procesos electorales de México. Contaremos con la participación de académicos y académicas que cuentan con una gran trayectoria académica y en el ejercicio y toma de decisiones en órganos autónomos y la presencia de la juventud que tiene la energía para estar presente, alzar la voz e incidir en su entorno. Aquí la licenciada Melissa Platt. Esta es una oportunidad para escuchar otras voces y escucharles a ustedes y generar acciones hacia una mayor participación ciudadana. A nombre de mis compañeras y compañeros de consejeros, consejeras del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, muchas gracias por estar todos y todas aquí y les pediré que nos pongamos de pie para proceder al acto inaugural siendo las 17 horas con 7 minutos del día de hoy, 20 de marzo. Damos inicio a las jornadas académicas de la maestría en derechos políticos y procesos electorales. Que sea de provecho para todas y todos. Muchas gracias. Agradecemos a todas y todos nuestros, nuestras autoridades y ahora les solicitamos a las y los integrantes del presidio, si nos hacen el favor de tomar asiento entre la audiencia para que llevemos a cabo la toma de la fotografía oficial.